Pedro Sánchez también se está recreando posiblemente en hacerse la víctima ahora, porque posiblemente haciéndose la víctima puede escurrir el bulto. Ya estarás al tanto sobre el hecho de que la mujer de presidente del gobierno está siendo investigada tal como lo está siendo la pareja de la presidenta de la comunidad autónoma, Isabel Díaz Ayuso. Y, curiosamente, esto sucede tan solo dos semanas después de haber dicho y repetido una y otra vez Pedro Sánchez de que Isabel Díaz Ayuso tendría que dimitir por la imputación de su pareja. ¿Qué va a hacer ahora Pedro Sánchez? Bueno, quédate conmigo en el vídeo de hoy porque vamos a analizar el lenguaje no verbal de Pedro Sánchez hoy en la comparecencia, en la sesión de control del Congreso, donde la oposición ha sido bastante correcta al respecto y no le ha mencionado el caso, pero su lenguaje no verbal habla por sí mismo. Y quédate hasta el final del vídeo porque te indicaré de qué es señal ese lenguaje no verbal y qué es lo que creo que en la realidad le duele mucho, le duele más de todo esto a Pedro Sánchez. No te lo vas a creer, te vas a sorprender, pero luego te encajará con el perfil de personalidad del mismo Pedro. Venga, vamos allá. Sí señor, estamos aquí y vamos a analizar, estamos entrando, vamos a poner las imágenes. Este es Pedro Sánchez esta mañana, las primeras imágenes que le encuadran. Están sentando, aquí está el barrido de todos los ministros. Volando quitándose un moco de la nariz. Venga, pues vamos a iniciar la sesión, vamos un poquito más adelante. Vamos a cuando Rufián toma palabra, quito el sonido porque lo que vamos a ver son sus gestos. Se le ve tenso sobre todo por aquí. Se notan los gestos de tensión como de ojeras, ¿no? Y por aquí, ¿la marcas? Es curioso, cuando se le quita la voz a Pedro Sánchez, la expresión suya se vuelve como más agresiva, ¿no? Tiene un tono de voz muy calmado, pero normalmente la cara suele ser muy tensa. Pero, si lo voy a parar, vemos que hay unas ojeras marcadas, entiendo yo, de no haber dormido bien. Si es que le informaron ayer de que iba a salir hoy la noticia de la imputación de su mujer. Pero vamos a ir a la pregunta de Rufián porque es la más simbólica. Buenos días, señor presidente. La pregunta de hoy es sencilla. ¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Pues, fíjese, voy a ser muy escueto. Aquí tenemos... A ver si puedo yo... Muchas gracias, señora presidenta. Pues, fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy... Vamos a ver. Lo que tenemos es un Pedro Sánchez un poquito más encorvado. Se le nota aquí por el plano. El plano no le favorece porque es un plano de arriba hacia abajo. Por tanto, es un plano que la cámara induce al protagonista a una condición casi de sumisión respecto a quien está viendo desde este punto de vista. Nosotros estamos viendo más sumiso a Pedro Sánchez por la altura de la cámara y porque psicológicamente la altura se confiere, por así decirlo, esa sensación. Como que de un Pedro Sánchez empequeñecido. Y es más, sabiendo la noticia que tenemos, pues, parece buscada drede, ¿no?, esta imagen. Pero vamos, en el tono de voz, vamos a ver otras cosas. En un día como hoy... Las pausas, ¿eh? Fíjate la pausa, fíjate la mirada, la mirada que tiene aquí, que es una mirada perdida, ¿no? Una cara desenjajada, míralo, como si estuviera groggy, ¿no? Y después de las noticias que he conocido... Y después de la noticia que... Y a ese como una mueca así, como un gesto de repulsión... A pesar de todo... A pesar de todo, otra pausa y muy lento. Sigo creyendo en la justicia de mí. Sigo creyendo, pero como rechinando esta parte. Y fíjate aquí. Se sienta, mira al vacío y vuelve a mirar a Rufián. Vuelve a mirar a Rufián porque... Yo creo que se espera que Rufián se la está jugando. Y sin embargo, no fue así. Al final, Rufián hizo un discurso bastante sencillo. Podría haber ido a la yugular. Pero esta mirada de Sánchez, con la mandíbula apretada, nos dice mucho de lo que está sintiendo. Fíjate la mano. Muchas gracias, señor presidente. Silencio, por favor. Señor diputado, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Precisamente, señor presidente, hoy es un buen día. Hoy es un buen día porque... Mal día. Porque está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia. Así que le entiendo perfectamente. Rufián habla. Señor Rufián, señor presidente del gobierno. Y ahora Sánchez nuevamente. Gracias, señora presidenta. Insisto en lo que he dicho en un día como hoy. A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. En la autonomía, la independencia, en su caso. En la separación de poderes. Y mira abajo. Está hablando y mira abajo. Señal de que... A ver, yo lo que intuyo aquí es que está buscando argumentos y que está tratando de ser correcto. Algunos han pensado que decir esto por parte de Pedro Sánchez significa que tiene muy atado lo que va a pasar. Pero yo creo que el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, el tono de voz y todo lo que está sucediendo son señal de que eso Pedro Sánchez no se lo esperaba. Posiblemente pensaba tenerlo atado y está pensando ahora que no lo tiene tan atado como creía. ¿Por qué? Porque si no hubiese mirado a Rufián de otra manera. Hubiese hablado con mucha más energía hubiese hablado con más tono, hubiese mostrado incluso más tono en el cuerpo, ¿no? Y está ligeramente encorvado hacia adelante. En fin, no es buena señal en el sentido de que parece ser que esto le ha afectado. Y lo que le puedo garantizar tanto a usted como al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi seis años salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas. Y luego estas corrupciones que avergüenzan a los demócratas. Hay una parte de malestar pero también hay una parte de actuar. Yo creo que Pedro Sánchez también se está recreando posiblemente en hacerse la víctima. Ahora, porque posiblemente haciéndose la víctima puede escurrir el bulto. ¿Y qué bulto va a querer escurrir? El bulto que más le duele a Pedro Sánchez. Que no creo que en el fondo sea el hecho de que su mujer esté siendo investigada. No. Sino que creo que lo que más le duele de acuerdo con su personalidad hemos hablado en muchas ocasiones rasgos narcisistas. En fin. Creo que en el fondo a él lo que más le está doliendo de todo esto es el hecho que se tiene que tragar sus propias palabras de hace dos semanas cuando decía a Núñez Fejo que Isabel Díaz Ayuso tendría que dimitir. ¿Por qué? Porque ese mismo discurso ahora, esa misma contundencia se la podría aplicar a sí mismo. Podría ni exigírsela a él. Sin embargo, no ha ocurrido. Hoy veremos si va a ocurrir mañana. Pero yo creo que lo que más le duele a Pedro Sánchez es esto. Es tener que comerse sus palabras de manera inesperada y ver como todo el comportamiento y toda la puesta en escena todo el show que dio hace dos semanas exigiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso ahora se lo tiene que tragar con todo su orgullo porque lo está viviendo en sus propias carnes. Es decir, está siendo deslegitimado en aquello que había dicho hace dos semanas por su propia situación que le convierte en el blanco que hace dos semanas estaba señalando. Creo que en el fondo esto es lo que más le duele a Pedro Sánchez. Repito, si es que estuviésemos delante de una persona con rasgos narcisistas esto no le afectaría tanto por sentir que su pareja está siendo investigada. No, le dolería por ver que en el fondo él está siendo deslegitimado de toda la estrategia que puso en marcha hace dos semanas y que ahora va a caer a la basura y no solo que va a caer a la basura sino que se le devuelve en contra a modo de boomerang. Desde luego si estuviésemos por el contrario también te lo quiero decir si estuviésemos delante de una persona honesta altruista comprometida con los demás y con empatía entonces todo esto de todo esto lo que más le estaría doliendo es tener un problema en su casa y tener que de alguna manera apoyar a su mujer que va a enfrentarse a una causa judicial. Pero en el fondo yo creo que estamos más con la primera hipótesis. Pero bueno te dejo aquí la palabra dime tú cuál de las dos hipótesis consideras crees que le duele porque estás sintiendo realmente que en su casa en una persona investigada y esto le afecta por empatía o crees que le duele porque esto le obliga a tragarse sus palabras de hace dos semanas exigiendo la dimisión de Isabel Díaz Ayuso. Cuéntame en los comentarios porque tengo muchísima curiosidad de conocer tu punto de vista. Si te ha gustado el vídeo dale al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad siempre utilizando la psicología como en este caso para analizar el lenguaje no verbal y entender qué es lo que podría estar pasando en la mente de los protagonistas. Bueno, con esto es todo. Un beso y nos vemos en el próximo vídeo.